¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensaba que el español aquí en los Filipinos ya no existe. Pero somos unos de los últimos que lo hablan. ¡Guau! ¡Todos conoces muy bien el español! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Estamos aquí en Spanish Week 2123 con mi amigo Belton para entrevistar a los hispanohablantes filipinos y los españoles que están aquí en este evento hoy, ahora! ¡Vamos! En la ciudad la diversión comienza Domingos reunidos, risas sin fin ¡Vamos a hablar en español! ¿Cómo te llaman? Me llamo Carol ¿Por qué viniste aquí? Para apoyar a la Cámara de Comercio a su actividad de este fin de semana ¿Por qué hablo español? Porque vivía en España de niña ¿De niña? ¿Pero no estás así en España? No, 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 no Viví 6 años en España Y por eso hablas muy bien, ¿no? En un colegio Sí Ah, por eso, por eso Hablas muy bien en español Gracias, vosotros también, ¿eh? ¿Quién eres nativo de español? ¿Quién? ¿Yo? Yo soy filipina Ah, pero en la casa No, yo en casa hablo filipino Pero hasta ahora vives en España No, 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 estoy aquí Yo vivo aquí en Manila ¿Vivudaste aquí? Sí, hace mucho ya Estuve aquí desde los 16 años ¿Cómo te llamas? Me llamo Gemma ¿Eres española, no? Sí ¿Cuándo llegaste aquí a las filipinas? Hace casi 3 años ¿Hace casi 3 años? ¿Y qué te parecen filipinas? Pues me pareció un país muy dinámico ¿Qué feo es estar aquí en las filipinas o en España? Es muy divertido Es más divertido en las filipinas ¿Sí? ¿Qué te parece el sueldo aquí? Si porque hayas mudado aquí Ellos van a pagarte más alto, ¿no? Bueno, no todo es por dinero Es simplemente también la experiencia Ah, eso es También aprendes la cultura asiática. ¿Y asiática para ti es Filipinas? Filipinas es un país asiático, ¿no? Como navegar con tanto tráfico, un poco más caóticas, ¿no? España es más ordenado. Eso puede ser encontrado también en México, porque no hay México. Puede, puede. En Latinoamérica es muy diferente a España, claro. ¿Te parece también que las Filipinas es un poco hispánico o que es asiático? Sí, creo que la forma en la que, por ejemplo, la familia, primera familia y todos tus primos segundos y tus primos terceros y tu tita y el amigo también se convierte en tu nino, ¿no? Y todos se convierten en familia, es muy español. O hacer todas estas fiestas en la calle, también es muy español. Oh, una bebida muy bien. ¿Puedes vivir a su hogar? No, tengo diabetes. Ah, y por eso... Es lo que pasa con los ancianos, ¿sabes? Basta, no. Basta, me voy a matar y me voy a matar. ¿Puedes vivir a su hogar? ¿Tagadito? ¿Ano pangalan niyo pa'o pangalan? Ay Tora Legria. ¿Ah, ¿qué tal? ¿Tagadito? ¿Puedes vivir a su hogar? ¿Tagadito? ¿Puedes vivir a su hogar? Sabi na ako, no, malabo, malabo na el Tagalog. ¿Bekes po? ¿Yung parents de España? ¿The Núñez de España? ¿Y los namin? ¿Y los Pristilos de todo? ¿Cuál alaño de la coste? ¿Cuál es la coste de más coste de más coste? ¿Cuál es el 100%? Ah, dito hay tajado de ahí. ¡Date pa! ¡Date! 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 ¡Date pa! Te cuento mucho. No, de nada. Vale, ¿cómo te llamas? Puedes introducir. Es en español, es Rafael, lo sé. Ah, qué interesante. ¿Cómo aprendiste español? ¿Cómo hablas tan bueno? ¿Y mis abuelitos son español? Ah, tus abuelitos, sí. O sea, es una mezcla de cultura, ¿no? Eres un mestizo. Los Filipinos son mestizos. Todo. Todo es mezclado. Hoy tenemos mucho chino, americano. Sí. Mucho mexicano. El que se fue aquí. más mexicano. Ahora vemos a los otros hispanohablantes filipinos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Dab. ¿Cuándo comenzaste español? En serio, tres meses. ¿Y cómo lo aprendiste? Uso la aplicación. ¿Tú buen lengua? No, no. Language Transfer. Ah, language transfer. ¿Te llamas? ¿Te llamas? Es una de las mayores aplicaciones. También hay Arabic, hay francés, hay español. Los demás. Su forma de enseñar es cómo vas a repetir las frases. También enseña los básicos. Y dónde vienen las palabras. Después del almezo hay como una merienda también. ¿A qué hora comen meriendas españolas? A las dos o las tres, más o menos. Ah, vale. Y aquí también tenemos meriendas. Sí, claro. Qué bueno. Vamos a comer. Oye tía, ¿dónde lo has comprado? ¿Cómo te llamas? Nino. De... Marcino. Cuéntame lo que tenemos aquí. Bueno, pues tenemos la paella negra, paella mixta que se acaba de acabar en 20 minutos. ¿Viene un acabado? Sí, pero viene una de camino. Ah, vale, vale. Es un restaurante. Sí, es un restaurante. Somos como 17 restaurantes en Metro Manila. Sirven también paella. Paella, pero si vas a Argentina, sería paella. Es un paella, pero en Argentina es paella. Eres de Madrid. ¿Por qué tú hablas como acento madrileño? No, no soy de Madrid. No soy de Madrid. Adivina. Ehhh... Pael Bonelona. No ento en Dabia, pero creo que Toledo. No. Mal de mía. Tú me estabas cerca. Se dice en Barcelona. Valencia. Sí. El sitio en la paella. Acabamos de hablar sobre paella, porque la paella de ellos tiene mariscos. La paella de Valencia no tiene mariscos, ¿verdad? Paella valenciana, la típica, la original, es de pollo y conejo. En España es normal comer un poneo. Es muy común. ¿Y has probado, no? Sí, sí, sí. Sí, como sabe, explíquelo un poco. No sé, tiene un sabor más diferente a pollo. Tiene más sabor. Es que tus hijos hablan español. Nooo, tengo una niña, le intento hablar en español, pero vamos, ella tiene clases de español también en su colegio. ¿Por qué no hablas con ella en la casa? Intenté hablar con ella cuando era muy niña y dejó de hablar y me dio un poco de rica. No sé, pero sale hablar más. También es parte de su cultura, ¿no? Tiene herencia española también. Sí, tengo un abuelo que es español. ¿Cuál es tu apellido? García. Madre mía es muy común. García. ¿Tus amigos aquí? Son españoles, sí. En la embajada. ¿Trabajas en la embajada? Sí. ¿A qué año has regresado aquí en Filipinas? Noventa y cuatro, creo, regresamos. O sea, no ha estado... ¡Esta es una tinta! Vale, vale, vale. También tenemos aquí vinos. Vinos. Esa es la sangría típica de tinto y estas son hechas más modernas. En español me di cuenta que no usamos vino rojo, ¿no? Es vino tinto. Es vino tinto, sí. Sí. Y tú también, vino tinto. No es vino rojo. Sí. No lo sabes. No sabía que... No, no. Vino rojo se llama ni en Italia el roso, el vino rojo. El vino rojo se le llama vino tinto siempre. ¿Ahora papakala niyo, po? Bianca. Bianca. ¿Cómo sabí po ni a ti Bianca? No, no, no. El vino rojo se llama ni en Italia el roso. El vino rojo se le llama vino tinto siempre. ¿Cuál es la ciudad de España? En Pamplona. ¿Para tu master's degree? No, para mi... Bachelors. Bachelors, sí. ¿Es gratis? No, no es gratis. ¿Pagaste por eso? Claro. ¿Por qué decidiste tomar un curso en España? Quería aprender español y conectar con mi familia en España. ¿Tienes familia en España? Tengo familia en España. Partes de Cataluña, también en el norte de España. ¿Pero son españoles o filipíques? Españoles. ¿Pero eres el sangre? Sí, sí. ¿Pero es mi padre y también mi mamá? Ah, bueno. ¿Para eso dije que parecen españoles? Sí, pero un poco. ¿También soy suiza? ¿Aaah? Ah, para mi mamá? Es que era aquí. Habla español, habla chino, habla inglés. ¿Para mi mamá? ¿Para mi mamá? ¿Para mi mamá? ¿Para mi mamá? Sí. pasado era de mil setecientos cincuenta por allí. Entonces ellos son filipinos de verdad? Españoles filipinos, no? Es una mezcla. Hay un nombre por eso, que nos enseñaron en la escuela. Yo soy insular. Insular son los residuos en las filipinas. Insular es en España, no? Insular es los residuos aquí. ¿Dónde en España vives? Vivo en el sur de Córdoba. Córdoba, yo soy Córdoba. O sea, mi apellido es Córdoba. Vale, es posible que algunos lo han demasado si fueran de Córdoba. ¿Tu apellido? Pacheco. Tiene apellido a Pacheco y sobretudo por la parte de negros. Negros, ya. Soy de Hiloilo. Conozco gente de Hiloilo que tiene. Apellido Pacheco. Ah, sí, sí, sí. Esto va a tener tres. Tres, carácteres, te lo acuerdes de ser. Carácteres, y yo voy a besar. Calvo, sin cabello. Pero, ¿cómo se dice calvo en español? Calvo, también calvo. No les insultamos. Solamente es una característica... Valencia, entonces hablas catalán, ¿no? Valenciano. Valencia... Vale, yo quiero melegar porque... Catalán dice que es un variante de catalán. Los valencianos dicen que es valenciano, más que es catalán. ¿Comprenden? Sí, más o menos. Es como, digamos, Isaya y Tagalog. Tienes que entender, pero las palabras son un poco diferentes, ¿no? Son todo lenguas románticas. ¿Calenciano? Sí. Vamos a... Buen día. Por supuesto. ¿Estamos así al carrero? ¿Qué? ¿Estamos así al carrero? ¿Estamos a quién? En la calle. Ah... Calle es... Carrera. Suena... Carrera. ¿Cómo se dice buenos días? Buen día. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas vespradas. ¿Cómo es? En portugués es... Buenas noites. El francés es... Buias. Buenas vespradas. Buenas tardes. Buenas vespradas. ¿Qué? ¿Cuál es así? Pues más. ¿qué tan tiene eso? ¿Pues็then? ¿Dónde sacaste ese vesprprado? En Catalan también. Buenas vesprar. ¿Cómo vesprar? V Do reliability. ¡Guau! Todavía conoces muy bien el español. ¡Ves verás, ¿no? ¡Ves verás como antes de antes! Sí, eso te gusta también. ¡Ves verás! ¿Dónde se ubican los hispanohablantes filipinos? ¿En qué ciudad específicamente? Llegan. Yo también. Soy Llefania. Capita City. Sí, sí. Sí, lo conozco también. Hay variante de chabacano. Capita Lleano, ¿no? Sí, castellano. No entiendes chabacano. No puedo entender. Yo en chabacano me entendería a mí. ¿No te parece chabacano? Como yo soy del sur, hablamos español, pero muy diferente al que se habla en Madrid. No se pronuncia la C, todo es con la S, se hablamos rápido. Digamos que me entendería bien con un chabaco. En Filipinas había un dialecto de español que era diferente. Era nativo de este país. Por eso hablabas el español de Filipinas. Los argentinos tienen su especie de español. Yo pensaba que el español aquí en las Filipinas ya no existe. Casi en casa ya no existe. Pero somos uno de los últimos que lo hablan. ¿Pero aprendiste español o solamente lo hablan? ¿En casa? Solamente lo hablan. Ahora no más, ¿no? Hablo con mi papá y mis primos antes, ¿no? Inglés con mi mamá. Lo veréis que en este día encontré personas que hablan español como nativo, pero este español es de Filipinas. El español que hablas es Filipinas. Como, oye amigo, ¿dónde te quedas? Miro, haz de tequila. Joseph, tu apellido es Joseph. Eso suena un poco americano. Porque, mira, porque Marcos es español. ¿Los abuelos antes hablaban español también? Mi abuela creo que sí. A mí no me hablaban en español de niña. Lo que pasa es que mi padre era diplomático y su primer destino fue en Madrid. Diplomático filipino a español. ¿Qué te parecen los filipinos que hablan español? O sea, ¿es normal ser filipino y hablar español? No, hombre, normal no lo es. Lo que pasa es que hay que darle difusión para que la gente empiece a aprender más español. Porque yo creo que es un idioma muy interesante para que los filipinos lo aprendan. Porque nos es más fácil que aprender otros idiomas. Porque tenemos un montón de palabras en común. Y espero que la juventud como vosotros y más gente aprenda más español. Si has estado cuenta que has dicho, estás aprendiendo Tagalog, ¿no? Si. ¿Y cómo su nivel de Tagalog? Entiendo 90% hablar me cuesta todo. Ah, no puedes hablar. Puedes intentar? No sé, tendría que estar en una conversación. ¿Cómo está acá ngayon? Ok. Ok. Ok lang po. Ano sa tingin mo ang pinakamasarap na pagkain dito sa Pilipinas? Which kind of food I like? Si your preference. De comida. El sisi, el sinigán. Pero tiene falta más el sabroso. El balut. El balut. ¿Te lo has probado? Una o dos veces a la semana tomó un balut. Muy bien. Eres un filipino. Enhorabuena. Esperaba que pasas a decirlo. ¿Qué es suerte? ¿Qué es suerte? ¿Qué es suerte? Hay muchas preguntas que dicen, ¿cuál comida te gusta y ahora? ¿Cuál es la comida que no te gusta? Ya lo sabía, pero vamos a ver lo que le gusta. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal le gusta? A ver, a ver, a ver si se dice dónde lo apierto. El sisi. ¿Por qué no te gusta eso? Está bueno, pero es como que me quedo sabiendo sin que sepa suficiente. ¿Quieres algo más? No sé. Ah, muy pequeño. Pensame que vas a decir balut. Sí. Es que el balut no lo he probado. Eso es lo que tengo. No lo he probado. No lo he probado. No puedo decir que no me guste. ¿Has viado en dos partes de Filipinas? Todas no, pero en algunas sí. Pues he estado en Palawan, en Xergao, en Camiguin, en Arcai, etc. Casi todos los Filipinos. ¿Sabes la expresión ojalá todos? Ojalá todos. ¿Qué es SANAOL? SANAOL. En cada situación aprenderemos algo con humor y pasión. Las bromas, los chistes sin parar de reír. En nuestro idioma, la amistad es el fin. Y... Fierabona por favor. No. ¡Tiene descanso! No.